¿Qué tal? Muy buenos días con todos. Bienvenidos a una edición especial en Conociendo Más D. Mi nombre es Jesús Pérez y en esta oportunidad no me encuentro en estudios, sino me encuentro en un lugar increíble con un campo maravilloso en donde se puede respirar... un aire fresco, un aire distinto. Hoy vamos a conocer más sobre la provincia de Ollón, provincia de la región de Lima aquí en Perú. Vamos a conocer parte de su historia y su gran valor cultural. Adelante. Ollón es una provincia que se encuentra localizada en el departamento y región de Lima con una extensión territorial de 1.886.5 kilómetros cuadrados, dentro de los cuales se reconoce a seis distritos, Ollón, Andajes, Caujul, Cochamarca, Naván y Pachangara. Asimismo, Ollón está ubicado al noroeste de la capital del Perú y la capital de dicha provincia es la Villa Ciudad de Ollón, también conocida como la Cuna del Arpa, ya que es la tierra natal de la cantante folclórica peruana Alicia Delgado. En la cama de un hospital le estoy mostrada... Otros cantantes muy queridos por los hoyonistas son Mario Mendoza, Rubén Cabello y Ángel Damaso. La provincia de Ollón limita por el norte con la provincia de Cajatambo, por el este con el departamento de Pasco, por el sur y por el oeste con la provincia de Guaura. Etimológicamente, Ollón proviene de la palabra quechua Uyu, que significa animal flaco, adormecido por el frío. No obstante, Uyu fue cambiado por Ollón debido a la dificultad de pronunciación del quechua por algunos españoles. Es por ello que con muchos nombres incas se cambió fonéticamente la letra U por O. Por otro lado, se menciona que Ollón es el nombre de un pueblo español del que era oriundo un valeroso soldado de las huestes conquistadoras, don Álvaro de Ollón, un militar español del siglo XVI, quien al descubrir una antigua población de indígenas el 9 de marzo de 1533, le puso de nombre Ollón. Durante la época de la emancipación, en 1820, el general don José de San Martín tenía a su ejército en el Valle de Guaura, bajo la protección del escuadra en Huacho, y con el fin de establecer contacto con Cerro de Pasco, lugar donde se encontraba el general Alvarado al mando de 450 infantes y 150 ganaderos. Se dirigiera por Sayán, Churín y Ollón. Es por ello que cuando se habla de la ruta para dirigirse a aquel sitio, se menciona estos lugares. La provincia de Ollón se crea mediante la ley número 24.330 del 5 de noviembre de 1985 en el gobierno del presidente Alan García, separándose de la provincia de Cajatambo, dividida en seis distritos, Pachangara, Andajes, Naván, Cochamarca, Caujul y Ollón, siendo esta la última capital de la provincia con su primer alcalde provincial de transición de distrito a provincia, el señor Laureano Baldión Urreta. Continuando con Luis Gregorio Ruiz, Edi Nancy Bamonde, Hugo Filar Pérez, Manuel Delgado, Edgardo Guaraz y el alcalde actual Reynaldo Alcócer. Ollón tiene como principal recurso económico a la minería. De la misma manera, este lugar se describe con paisajes de profunda belleza telúrica, sus nevados cerca de las ciudades y carreteras, cascadas y lagunas, como el lago de Patón. El boleto de viaje más económico hasta Ollón es de 20 soles en autobús y el tiempo de viaje es de aproximadamente 5 horas. La ruta de acceso más frecuente es la Panamericana, si vas en auto. Entre abril y diciembre es la mejor temporada para visitar los atractivos turísticos de Ollón. Algunos lugares que debes conocer estando allá sería el Nevado Santa Rosa, Laguna Surazaca, Complejo Arqueológico de Rapaz Marca, Rapaz, Complejo Arqueológico de Antamarca y Chaulín, Laguna de Patón, entre otros. No olvides tu traje de baño para disfrutar de los baños termales, bloqueador solar, lleva ropa que te proteja del frío, pues la temperatura promedio anual es de 15 grados. Si piensas realizar trekking, lleva tu equipo básico como el palo de apoyo y calzado especial, bolso de primeros auxilios. La provincia de Ollón tiene varios lugares turísticos en la cual la podemos disfrutar con nuestros amigos o familiares. No cabe duda que el Perú aún nos sigue sorprendiendo con todas estas maravillas. Jesús Pérez, informando.